Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nudes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!